Hola, hoy voy a leer una deliciosa novela de iniciación para los amantes de los libros y de la lectura. Se trata de la librería de Messier Piquet, de Marc Royer. Messier Piquet siempre dice que un día sin haber leído es un día perdido. Sin embargo, desde que tuvo que vender su querida librería para instalarse en una residencia, los libros no se han movido de los estantes de su habitación. Gregoire, por otro lado, un joven poco amante de los estudios que acaba de dejar el instituto, entra a trabajar en la cocina de la residencia y nunca lo ha visto leer. Entonces, ¿a qué viene esa obsesión por los libros? se pregunta. Con el paso de los días, Gregoire descubre que el librero se ha quedado ciego. No puede leer. Así que el joven empezará a hacerlo por él y pronto un nuevo mundo se revelará ante sus ojos. Lo que voy a leer es el capítulo 4 que corresponde a la primera lectura que le hace Gregoire al viejo librero. Y dice así. Primer lunes de junio. Habitación 28. 16.50 horas. El señor Piquet está esperando. En la planta baja en la cocina acabo de colocar las verduras en el contenedor. Jean-Michel no me suelta. El horario es el horario. Dijeron que a las 5. Sintonía de la tele. Boletín informativo. Acaba gruñendo. Lárgate, cabrón. El delantal y el gorro están hechos una bola en mi taquilla. Me dejo puestos los tocos de plástico en baerín china. Subo la escalera de 4 en 4 para reunirme con mi salvador. Su puerta está entornada. Entra, entra. Te estaba esperando. Ya está todo listo. Está sentado en su silla de ruedas. Antebrazos apoyados en los brazos de la silla. Una esfinge. Me indica que me siente. Me quedo de pie. Sin pronunciar palabra me señala con un movimiento de cabeza un libro que está bien a la vista encima de la mesa. Alargo la mano. Vacilo. ¿De qué habla? Por detrás tienes un resumen. Me decido. Cojo el libro. Miro el título y el nombre del autor. Le doy la vuelta. De pie junto a la mesa, a varios pasos del viejo librero, leo lo que él llama la contracubierta. Concentrado como nunca. Me interrumpe. En voz alta, por favor. Se supone que haces de lector para un anciano que ya no puede leer. Ese es el contrato, creo yo. Sí, sí, es verdad. Tienes razón. Suelto una risita forzada. La presión es más fuerte. Un montón de malos recuerdos me vienen a la memoria. Gelín, sigue tú. En el instituto, en lengua, leíamos en voz alta dos o tres minutos cada uno. A lo largo de media hora, seis o siete alumnos escogidos por el profesor, en un orden perversamente aleatorio que nos obligaba a estar siempre atentos por si nuestro nombre salía de su boca. Gelín, sigue tú. Y siempre pasaba lo mismo. Yo estaba en las nubes. Muy lejos de lo que se leía en ese momento. Una palabra, otra. Lo adornaba a mi gusto. Por supuesto, nunca a gusto del profe. Gelín. ¿Qué guar, me estás oyendo? La voz dulce del viejo librero me saca de mis pensamientos. Disculpe, voy a sentarme, será mejor. ¿Me acerco a usted o así va bien? Venga, venga, si está perfecto. Empiezo. El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. Se publica hoy en una nueva traducción, una ocasión de descubrir o volver a descubrir, las aventuras del joven Holden a quien los profesores han expulsado del colegio tres días antes de Navidad. Doscientas cuarenta y siete páginas. Trago saliva. Empezamos bien. ¿Cuántas sesiones harán falta? El señor Piqué trata de tranquilizarme. No más de diez. Tenemos todo el tiempo del mundo, no te preocupes por eso. Te escucho. Cierra los ojos y con la cabeza algo inclinada, después de una larga inspiración, añade, estoy listo. No puedo echarme atrás. Capítulo 1 Si de verdad quieren que se lo cuente, entonces, seguramente lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue mi depredable infancia. Mi voz no es muy firme, es lo menos que puedo decir. Miro de reojo la cara del viejo librero. Sereno, ojos cerrados. ¿Se habrá quedado dormido? Carraspeo. Frunce los párpados. Gregoire, Gélin, sigue tú. Me sopla una vocecita. Al principio me engancho con los nombres propios. La historia transcurre en América. El señor Piqué me aconseja que los pronuncie a la francesa y que el inglés correcto, pronunciado como Dios manda, lo veremos más adelante. Me empieza a gustar. Ese chico enfrentado al establishment soy yo. El episodio del ejercicio de historia con sus comentarios estúpidos sobre los grandes faraones. ¡Qué fuerte! Y cuando habla de sus compañeros, a cada cual más grosero. El que se tira pedos en la capilla durante el discurso del benefactor. Me meo de la risa. No puedo seguir leyendo. El señor Piqué se seca las lágrimas. Ya ha pasado una hora. Tengo que irme. Si no, me van a echar la bronca. Exclamo con no poco orgullo. Tres capítulos, señor Piqué. No está mal, ¿verdad? Y con el pulgar, impresionado por mi hazaña, ojeo las veinte páginas que acabo de leer. El viejo librero me observa mientras resoplo como un potro en la pladera. No pensaba que se pudiera vivir así, en la aventura de otro. La angustia que te entra cuando el futuro se presenta ante ti. La inquietud de Holden es la mía. Me ruborizo con los pasajes sobre las chicas y el sexo. Hasta el quince de julio los hechos y los gestos del protagonista de Salinger me pertenecen. Al llegar a las últimas palabras del libro me siento conmovido. Conmovido por una sensación de vacío. De repente, la habitación del viejo parece desierta. Holden ha desaparecido. Su voz ha callado. Y el silencio del viejo librero me agobia. Puede que esté pensando en el libro siguiente. Eso no será un problema. A nuestro alrededor hay tres mil. Miro larga y lentamente a mi alrededor, como haciendo un traveling, pero, extrañamente, me ahogo. La habitación se estrecha. Veo brazos que se abren. Historias que me llaman. He caído en el fondo de una trampa donde destello una luz de increíbles promesas. De repente, tengo mucho calor. Me levanto. Julio. Sol. La vida vuelve. Sus contingencias. Recuerda que tienen que beber con regularidad. Ellos no lo tienen presente. Tienes que acordarte tú. ¿Y yo? ¿Cómo no voy a tener sed después de leer durante una hora en pleno julio en la habitación de un viejo? El señor Piqué se burla de mí, con un tono farsante y pícaro me habla de usted. Beba, beba, regol, beba. Ya conocen las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Tiene que beber. Y hasta aquí la lectura de hoy. Muchas gracias por escucharnos.